Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Destaca que a dos años de la explosión De la crisis sociopolítica en Nicaragua Se sigue registrando un número creciente De violaciones a los derechos humanos Así lo destaca en el siguiente reporte De Nicaragua Investiga La oficina de la Alta Comisionada Destaca que tras dos años de crisis política Nicaragua continúa registrando un número creciente De violaciones a los derechos humanos Como detenciones arbitrarias Amenazas y acoso contra opositores Al gobierno de Daniel Ortega El documento refleja que durante abril y mayo De este año Se han registrado 17 denuncias Por presuntas violaciones a los derechos humanos Al menos 11 llenamientos domiciliarios Sin orden judicial A organizaciones de la sociedad civil Y 39 detenciones arbitrarias El boletín también destaca Que los incidentes más violentos registrados Durante estos meses Fueron los ocurridos el pasado 19 y 20 de abril En la isla de Ometepe En donde se registraron enfrentamientos Entre pobladores y miembros de la Policía Nacional Que dejaron varios detenidos y heridos El 70% de los nicaragüenses Destacan que el gobierno de Daniel Ortega Ha actuado de manera inadecuada Frente a la pandemia del coronavirus Así lo vemos en el siguiente reporte De Confidencial Según la encuesta de Sid Gallup Más de la mitad de los entrevistados El 57% Desaprueba la labor de Daniel Ortega Como presidente Y solo uno de cada tres El 33% Lo aprueba de forma positiva En relación a la simpatía Por partidos y movimientos políticos El 64% No apoya a ningún partido político El FSLN Tiene una simpatía del 24% La Unidad Nacional Azul y Blanco El 5% El PLC 3% Ciudadanos por la Libertad El 2% Y la Alianza Cívica El 1% Sobre la posibilidad De participar En las próximas elecciones El 53% Lo considera muy probable Y el 15% Algo probable Y cuando les preguntan ¿Qué tan importante Es que se realicen Elecciones libres? El 81% Responde afirmativamente Pero el 54% Considera que las elecciones Serán poco o nada libres El 58% Considera que el actual Consejo Electoral No es capaz de arbitrar Elecciones libres y honestas 4 de 5 entrevistados El 78% Considera que es necesario Que en las elecciones Hayan observadores internacionales Para tener confianza En los resultados La encuesta de Sid Gallup Preguntó Si tuviera que votar hoy ¿Por qué partido votaría? Los encuestados respondieron El FSLN El 23% Unidad Nacional 10% Alianza Cívica 5% El PLC 3% Ciudadanos por la Libertad 2% Ninguno 41% Y no responde El 13% Sid Gallup Leyó a los encuestados Una lista de nombres De personas Que forman parte De la oposición Y preguntó ¿Cuál pudiera tener Mayor probabilidad De ganar la elección? El más mencionado Es el líder campesino Medardo Mairena Con el 13% Las graves violaciones A los derechos humanos En Nicaragua Podrían ser tema de debate En las siguientes sesiones De la OEA Luego de que Luis Almagro Lo solicitara En una carta Así lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua Actual Esta es la carta Que el secretario De la OEA Luis Almagro Pide una sesión Al Consejo Permanente Para el seguimiento De la aplicación Del artículo 20 De la Carta Democrática Sobre la situación De Nicaragua Aquí Almagro Dice que la OEA Ha dado un especial Seguimiento A la evolución Del proceso Democrático En la República De Nicaragua En el último lustro Y ha dialogado Tanto con el gobierno Nacional del presidente Daniel Ortega Como con los sectores De la oposición Y la sociedad civil Nicaragüense A efecto De encauzar El diálogo político Con el objetivo De alcanzar Una reforma electoral Que permita Al país Realizar elecciones Libres Transparentes Y con observación Internacional Para algunos Activistas De derechos humanos Esto ejercerá Mayor presión A la dictadura Y llega En un momento Oportuno Por el mal manejo Que ha dado A la pandemia De la COVID-19 Que se traduce En un genocidio viral En contra Del pueblo Nicaragüense De haberse aplicado Desde hace mucho Tiempo A fin De arrinconar Al régimen Ortega Murillo De todos Sus delitos Graves Que ha cometido En contra De los derechos Humanos Los delitos De lesa humanidad Y genocidio viral Que ha aplicado Si esta carta Democrática Hubiera sido Aplicada Desde hace Mucho tiempo Atrás No hubiéramos Evitado El padecimiento O la muerte De miles De nicaragüenses Llegó el momento De reemplazar Al régimen Ortega Murillo Porque hace Uso Ilegítimo Del poder Y estamos Asistiendo A una nueva Ola De genocidios Producto De una guerra Biológica Donde también Está matando A sus partidarios Y ya no digamos A todo El tejido De Salud Que tanto Lo necesita El pueblo Para proteger Según Luis Almagro La situación De Nicaragua No ha mejorado Desde noviembre Del 2019 Cuando una comisión De alto nivel Que conformó La OEA Para realizar Gestiones diplomáticas Presentó su informe En el que destacó La existencia De un patrón De hostigamiento Intimidación Y restricciones A los derechos Políticos Les informó Héctor Rosales Por segunda vez Edwin Carcache Se retira A la alianza cívica Esta vez Según él Porque no existen Ideas claras En oposición Sobre la unidad Así lo refleja En el siguiente reporte Radio Darío El dirigente estudiantil Lesvin Carcache Anunció que se retira Nuevamente De la alianza cívica Carcache dijo Que esta decisión Es un proceso Que se viene dando Desde la primera vez Que renunció El pasado 5 de febrero Cuando reclamó Más coherencia Y criticó A los empresarios Por la falta Por la falta de compromiso Carcache dijo Que es imposible Aliarse con organizaciones Que vengan dando constancia De procesos antidemocráticos Como el PLC Estos discursos Estos discursos Estrellados de unidad Que lo único Que han hecho Pues prácticamente Desgastarnos A todas y todos Y bueno Y prácticamente Hemos caído En una desesperanza Millones de nicaragüenses ¿Verdad? Para poder salir De esta crisis Salir de Ortega Y evitar Sobre todo Pues que Que quede Alguien peor Que usted En el siguiente Reporte De boletín ecológico Veremos la arbitrariedad De la policía Luego de que Despojaran A un ciudadano De su propiedad Sin razón aparente La propiedad Privada Es un derecho Humano Que está garantizado En la constitución Política de Nicaragua En el artículo 44 En virtud De la función Social De la propiedad Este derecho Está sujeto Por causa De utilidad Pública Y también De interés Social En este caso Los bienes inmuebles Pueden ser Objeto De expropiación De acuerdo A la ley Previo pago En efectivo De una justa Indemnización En Nicaragua Está prohibido La figura De la confiscación De bienes Este Esta figura Fue utilizada En los años 80 Por el gobierno Actual Y vemos Que las consecuencias Que acarrearon Son desastrosas Para el país Y es hasta la fecha Que los nicaragüenses A través de los impuestos Estamos pagando Este gran error Que se cometió En este caso Los funcionarios Que infrijan Esta disposición Tendrán que responder Con sus bienes En todo tiempo Por los daños Que infieran Al violentar Este artículo 44 De la constitución Política De Nicaragua En este caso Los ciudadanos Que están siendo En este momento Expropiados Lo que se les recomienda Es que guarden Todas las pruebas De sus propiedades Desafortunadamente En el país En este momento No tenemos Instituciones públicas Que den seguimiento Y respuesta Y protección Sobre todo Al derecho De la propiedad privada Entonces en un futuro Este derecho Debe de ser Reclamado Es una pena Que volvamos A vivir Este Desastroso Momento De las expropiaciones A la propiedad privada Y definitivamente Los nicaragüenses Vamos a tener Que seguir pagando Por estos errores El obispo Emérito De la diócesis De León Sigue delicado De salud Así lo confirmó Una fuente A Radio Darío La conferencia Episcopal Pide al pueblo De Nicaragua Lo incluye En sus oraciones Para su pronta Recuperación A través de una nota De prensa La conferencia Episcopal De Nicaragua Informó el martes A la ciudadanía Que Monseñor Bosco María Vivas de Robelo Obispo emérito De la diócesis De León Había sido hospitalizado Por afectaciones De salud Radio Darío Conoció a través De fuentes Que Monseñor Bosco Vivas de Robelo Fue ingresado En condición Delicada De salud La noche De lunes Al hospital Capitalino Fernando Vélez Pais Junto al obispo Permanece su asistente David Aragón Un breve comunicado De la conferencia Episcopal De Nicaragua Solo indica Que el religioso Fue llevado A un centro hospitalario El obispo emérito Quien ahora Habita en Managua Luego de su retiro Como máximo líder Católico En León Desde hace días Presentó complicaciones De salud En León La última comparecencia Pública Que hizo Monseñor Bosco Vivas de Robelo Fue para agradecer A la feligresía Católica Por sus 28 años De obispado En esa ocasión Dijo Me siento en paz Siéntanse contento Estoy feliz De hacer la voluntad De Dios En mayo del año pasado El obispo emérito Conversó con este medio De comunicación Para señalar Lo injusta Que había sido La muerte Del monaguillo Sandor Dolmus Nadie merece Morir de esa manera Dijo el religioso En aquella ocasión Criticando Que quienes se cometieron El crimen No deben escapar A la justicia Pero de la justicia De Dios Si es que nadie Se puede librar Manifestó Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos Sintonizando En esta edición Recuerde ingresar Al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted No se pierda Nuestro contenido Y el contenido De nuestros medios Aliados Así como también Los invitamos A que se suscriba A nuestro canal De YouTube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas De precaución Ante el coronavirus Y recuerde Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima edición Una Nicaragua En paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz